Están de moda. Son llamativos, trucados, personalizados y listos para el espectáculo. Estos productos de ingeniería casera han cambiado el modo en que soñamos y conducimos. A continuación, coches a medida en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Coches a medida. Son un triunfo del ingenio mecánico. Y una fiesta visual sobre ruedas. Desde hot rods hasta clásicos low riders o los importados personalizados. Los coches a medida son tan variados como la gente que los hace. Y tan singulares como las huellas dactilares. Compartimos la pasión por los coches. Pero los propietarios de los personalizados y a medida la viven como nadie. Los usan no solo como vehículos, sino como medio de crear algo, casi desde cero, que puedan llamar suyo. Los coches personalizados clásicos y los hot rods de décadas pasadas son apreciados por los coleccionistas y se exhiben en galerías y museos. El Nikam Roster fue el primero. El coupé más bonito de América. Ganó la exhibición de Oakland en 1950. Si lo pusiéramos a la venta, alcanzaría los 400 o 500 mil dólares. Pero para la mayoría de sus autores, el objetivo no es crear una pieza de museo ni ganar un premio. Es para circular, para ver y ser visto. Lo que tienen en común hot rods, low riders y personalizados, es que se pueden construir pieza a pieza. Son como ostras, una capa tras otra. El coche representa una forma de arte. La única diferencia con la gente que pinta sobre un lienzo, es que nosotros hacemos nuestra obra y la conducimos. A eso nos dedicamos. Remodelar un automóvil de cualquier época para mejorar su estilo, es un duro trabajo físico. El magistral trabajo de chapa y la elegante pintura de Jen Winfield lo han convertido en una leyenda en su campo. En su taller del desierto de Mojave incorpora originales diseños, desde parrillas moldeadas, hasta capós con ranuras, para asegurarse la exclusividad de cada vehículo. Primero veo el coche. Lo estudio e intento imaginar lo que puedo hacer para que resulte diferente. En los coches personalizados intentamos poner parrillas, aletas y luces distintas para que cada uno tenga algo totalmente diferente a otro. Winfield rebaja el techo de un Mercury del 49 como lo lleva haciendo los últimos 50 años. Lo hace mediante herramientas de mano, esfuerzo y una acreditada experiencia ganada a pulso en tecnología artesanal. Nuestro objetivo en este coche es convertirlo en un típico Mercury rebajado, que en mi opinión es como deberían ser todos. Esto es lo que vamos a hacer. Le vamos a recortar aproximadamente 10 centímetros delante y 12 atrás. Winnfield empieza colocando unos puntales temporales en el interior del vehículo para mantener estable la carrocería. Después mide el parabrisas y calcula cuánto tendrá que rebajar los pilares para lograr la inclinación deseada. Este es el pilar A, este es el B y este es el C. En este caso concreto lo voy a cortar del todo. Le voy a dar un nuevo ángulo y nos quedará lo que nosotros llamamos un poste inclinado. Mientras va señalando el corte a lo largo del coche, Winnfield marca la zona a eliminar del pilar C. Así la parte superior tendrá donde asentar cuando sea rebajada. Bueno, vamos a empezar a cortar. Después de cortar los pilares, Winnfield marca más cortes para rebajar la curva del techo. Este es el gran problema en los Mercury. Tienen una especie de bombamiento en el techo, aquí. Tenemos que estirarlo hacia los dos lados para eliminarlo. Eso permitirá que el techo baje y tenga un nuevo ángulo. Finalmente es hora de comprobar los cortes. En principio tiene buen aspecto, pero Winnfield le dará un repaso para lograr la proporción ideal. Lo primordial en el Mercury es conseguir ese movimiento. Y es muy importante hacerlo bien. Así es como hacemos un Mercury clásico rebajado. Las personalizaciones de Winnfield y otros como él se exhiben en concentraciones por todo el país. Ahí, los conductores intercambian piezas e historias y admiran los detalles de otros vehículos. Es algo muy americano. Estás declarando quién eres, lo que haces, lo que te gusta, y estás permitiendo que todo el mundo lo vea y lo valore. A pesar de las diferencias, los preparadores de coches comparten un espíritu autodidacta y una ética populista diferenciada. Llevan generaciones despreciando las novedades salidas de Detroit en favor de los coches de la gente corriente. Desde modelos antiguos hasta los modernos de importación. Y después, hacer lo que esté en su mano para convertirlos en ejemplares soñados. Son diferentes, tanto en cuanto a cultura como estilo de vida. Los coches son muy diferentes, pero el factor común es la pasión. Desde que los primeros coches salieron de la cadena de montaje, estos artesanos han hecho todo lo posible por mejorar su aspecto y su velocidad. Pero las raíces de esta cultura moderna se remontan a los años 30 y a una afición que se forjó en los lagos secos del sur de California. Los lagos secos parecían como asfaltados. Absolutamente planos, suaves y resistentes. Se podía correr a toda velocidad durante largas distancias y eso es lo que hacían. A mediados de los años 30, el coche favorito era el Ford Roster. El modelo del 32 fue el primero equipado con un motor económico de 8 cilindros. Su característica parrilla, integrada en la carrocería, tenía un estilo innegable. Pero lo más práctico, como en otros coupés, era que la capota de tela y los parabrisas se podían quitar fácilmente. El Roster de mi padre era el coche familiar. Solo teníamos uno. Nos llevaba a la compra, llevaba a mi padre al trabajo y mi madre lo usaba cuando él no lo necesitaba. El fin de semana íbamos a los lagos secos le quitábamos los guardabarros, el estribo y los faros. El Coupé era el modelo más barato de la gama y el más ligero porque no tenía capota ni ventanillas laterales. Tenía aire deportivo. Sin apenas precedentes, los corredores personalizaban sus vehículos por ensayo y error. Unos neumáticos traseros más grandes proporcionaban mayor velocidad punta. Con neumáticos delanteros más pequeños, se disminuía la resistencia al viento. El frontal se podía bajar calentando y alargando el eje delantero. El resultado, un ángulo de inclinación más suave, de tres o cuatro grados, que definiría el clásico aspecto de los hot rods durante décadas. Para correr en lagos secos, puedes buscar potencia o aerodinámica. Las dos tienen el mismo efecto, hacen el coche más veloz y usaban ambas. Muchos corredores de los lagos secos eran mecánicos inconformistas. A finales de los años 30, Vick Edelbrock padre diseñó un colector de admisión para aumentar la entrada de combustible y aire. Lo llamó tirachinas por su forma de Y. Edis Kanderian logró un árbol de levas que mejoraba el rendimiento del motor a régimen alto. Esos tipos eran lo bastante listos para idear cómo hacer lo que necesitaban cuando no lo había. No compraban piezas. Usaban las que tenían y las mejoraban o se hacían un colector de admisión, como mi padre. Tenía el don de mirar algo en un motor y entender qué iba mal, qué necesitaba y solucionarlo. Los lagos secos dejaron de utilizarse temporalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Pero muchos de los pilotos encontraron trabajo y desarrollaron nuevas ideas en la industria aeronáutica de la época. Cuando regresaron de la guerra, sabían cómo hacer piezas, cómo era un motor de combustión o cómo funcionaban los sobrealimentadores. Tenían una idea rudimentaria sobre aerodinámica viendo a los corredores de belly tanks. Después de la guerra, Bill Bjork construyó un coche de carreras usando un tanque de combustible de aluminio de un caza. Hizo uno para Alex Sidias, fundador de SoCal Speed Shop, que lo encajó en un par de ejes de Ford A y B. Corriendo en Bonneville, Utah, en 1952, el belly tank de Sidias estableció cinco récords de velocidad y superó los 320 kilómetros por hora. Este es el coche que puso a SoCal Speed Shop y a SoCal California en el mapa. Es el belly tank original de Alex que empezó a correr en 1948 hasta 1952, estableciendo un gran número de récords sin barras antivuelco, cinturón de seguridad ni nada. Volvieron muchos jóvenes de la guerra. Habían pilotado cazas Mustang P-51 y de repente se encontraban de nuevo en tierra. Su pasión por la velocidad fue aún mayor en la posguerra. Y ahí fue cuando todo empezó realmente. Las carreras en Lagos Secos eran cada vez más populares y los innovadores empezaron a abrir tiendas en todo el sur de California, sentando las bases de una creciente industria de piezas y accesorios. Cuando se corrió la voz, un grupo muy diferente les quitaría los productos de las manos. Los contrabandistas sureños. Empezaron a pedir árboles de levas y colectores de admisión de los Fords de ocho cilindros en V para ponerlos en sus coches del 44. Cuando Junior Johnson hacía sus correrías nocturnas, llevaba una camioneta pick-up vieja por fuera, pero con todo el interior renovado. Tenía un Ford preparado por Edelbrock que le permitía huir de los federales. A diferencia de los pilotos de los Lagos Secos, los contrabandistas no podían tocar el exterior de sus vehículos para no llamar la atención de las fuerzas de la ley. Los preferidos eran los Ford deportivos del 44. Junto a alguna modificación del motor, quitaban los paneles traseros para dejar espacio a los productos de contrabando. Las suspensiones se fortalecieron añadiendo lamas de acero. Los neumáticos más anchos permitían a los pilotos tomar las curvas más cerradas o conducir por caminos de tierra. Algunos conductores instalaban en el maletero grandes depósitos de acero inoxidable dotados con una válvula que liberaba su contenido en medio de una persecución. Después de sus paseos nocturnos, los pilotos solían competir los domingos por unos cuantos dólares en un circuito que terminaría siendo conocido como NASCAR. Así es como nació la NASCAR moderna. Eran contrabandistas que competían entre ellos con coches que parecían de serie pero no lo eran realmente. Estos fantásticos de los coches dejaron su huella en lagos secos y pistas. Pero pronto aparecería una nueva generación que llevaría la afición a las calles. En una carrera cerca de Bakerfield, California, largas colas de coches personalizados muestran sus novedades en una concentración anual de hot rods. La escena recuerda a una época cuando los hot rods, vistos con recelo por los padres y envidia por los amigos, eran emblema de la cultura adolescente californiana como los surfistas y el rock and roll. Eran tiempos más fáciles, menos complicados. Si tenías un V8, eso era lo más grande del mundo. La era dorada del hot rod comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial. La producción de coches se había suspendido durante la guerra y cuando se reanudó, los modelos viejos abundaban y eran más baratos. Una generación más joven de aficionados a los coches modificados quiso reflejar su necesidad de velocidad. Quitaron capotas y guardabarros incluso para la conducción normal. Un parabrisas rebajado y unas toberas sobre los carburadores aumentaban la potencia. Esta es la esencia de un hot rod. Es un Ford Coupé del 32 con carrocería de acero. No lleva extras. No tiene aire acondicionado, ni dirección, ni frenos asistidos. Es pura potencia con una carrocería ligera desprovista de lo necesario para que corra más. La imagen que quiso dar Hollywood de los Hot Rods no estuvo muy lograda. A diferencia de los conductores de los lagos secos, los del sur de California corrían por las calles, a menudo con resultados desastrosos. Había muchas cosas en contra de estos pilotos, porque corrían por las calles y por la naturaleza insegura de los coches. Básicamente eran una carrocería y un chasis aligerados y un motor potente. No solían tener buenos frenos y muchos ni siquiera una buena suspensión. Competían y maría a gente. Para resolver el problema, Wally Parks, director de la revista Hot Rod, formó la Asociación Nacional de Hot Rod en 1951 para llevar las competiciones a zonas autorizadas lejos de las calles. Fue el principio de las actuales carreras de Dragster. Había muchas zonas donde practicarlo. Se podía participar la noche del miércoles, el viernes, el sábado y el domingo. Cuando había carreras, casi todo el mundo se echaba a las calles. Eran coches cuyo entorno había sido moldeado y estilizado para mejorar su aspecto estético. Los primeros aficionados pintaban los coches en tonos oscuros y discretos. Quitaron los tiradores, los emblemas y parte de los cromados. Alargaron los guardabarros para crear líneas más estilizadas integrando los faros. Cambiaban rejillas para choques y ruedas para dar una identidad exótica y ambigua a los For y Mercury. Podían coger la rejilla de un Cadillac y ponérsela a un Ford. Podían coger los neumáticos blancos y negros de los coches más modernos y poner los faldones de un Buick en la parte de atrás. El resultado era un coche completamente diferente. Alteraciones más radicales incluían quitar el suelo del coche para bajar la carrocería. después se volvía a poner. Este tipo de técnica reducía el espacio del interior pero pegaba el coche al asfalto. Tenían que ser bajos casi ir arrastrándose como si fueran enormes pastillas de jabón deslizándose por la calle. Las revistas mostraban el trabajo de los grandes maestros de California como Sam y George Burris. Tuve la oportunidad de fotografiar los coches que estábamos preparando y plasmé cómo se hacía. Gracias a las revistas un joven de Cócomo en Indiana veía que se podía rebajar el techo porque yo lo había hecho. Pero cada Mercury que rebajábamos era diferente. Nunca hacíamos dos iguales. Un Mercury del 51 personalizado por los hermanos Burris para su propietario Bob Irohata fue conducido desde Los Ángeles a Indianápolis para competir en una concentración. Se llevó el primer premio. Había nacido una estrella. Empezamos a poner colores totalmente revolucionarios. Dejamos los tonos oscuros por un brillante pastel verde espuma de mar o verde hielo. Restaurado a su estado original por su propietario Jim McNeil el Irohata Merc puede ser el coche personalizado más famoso de la historia. Para muchos sus líneas y delicados detalles marcan la cima del estilo. la rejilla de este coche está hecha con tres de Ford del 51. Esta sería la zona central. Antes tenía unas balas aquí. Las quitaron y pusieron estas piezas en su lugar. Después cogieron otra sección como esta y la pusieron aquí. Y lo mismo en el otro lado. También añadieron estos intermitentes de plástico. Fue uno de los primeros coches que subió el frontal con un tipo de rejilla flotante. Aquí había una ondulación que quitaron y llevaron esta curva directamente hasta este punto. Después cortaron la aleta y quitaron esta parte. Aquí soldaron una pieza de metal. Esto son tomas de un Chevy del 52. después hicieron los faldones montados sobre el guardabarros. Estas son las luces traseras de un Lincoln del 52 a las que les dieron una forma muy delicada. Las suavizaron y cortaron el parachoques para que encajaran. Aquí va el tubo de escape atravesando el parachoques lo que le da un toque muy original y personalizado. El escape solía ir colgado y se podía perder. Eso fue algo que llamó mucho la atención. En el interior una tapicería verde y blanca se enriqueció con mandos hechos a mano y dibujos del famoso artista Von Deutsch. Pero, ¿cómo entrar en este coche? Presionando un botón oculto en la franja cromada se activa un solenoide un electroimán instalado bajo el panel de la puerta. El émbolo del solenoide tira del pestillo y el maletero se abre de la misma forma. Cuando se aprieta el botón el imán tira del pestillo y se abre el maletero. cuando el dueño salga del coche y cierre la puerta cualquiera que le vea se preguntará cómo demonios puede volver a entrar. El brillante Hirohata Merck en dos colores también marcó la transición a una era de colores más llamativos. Se usaron tonos brillantes aplicados sobre una base de oro o plata cubiertos después de hasta 40 capas de laca para alcanzar un brillo cegador. Jean Winfield desarrolló una técnica de mezclar colores pasteles con perlas. Las primeras perlas eran pulverizadas mezcladas con laca y rociadas sobre la pintura para crear un brillo sutil. Yo pintaría el coche de blanco y después pondría un perla dorado encima. Con el sol y en zonas muy luminosas el oro cegaría a todo el mundo pero en el lado más oscuro o en sombra tendría un color azul claro. Corrían los años 50 y los coches personalizados cada vez se decoraban más. Los colores perla dieron paso a diseños lineales y llamas. Diseños imaginativos como las carrocerías de fibra de vidrio de Ed Big de Eddie Rod, las burbujas de Darryl Starboard y el Batmobile de George Harris de la popular serie de televisión de los 60 convirtieron a sus creadores en iconos. Durante una gloriosa década los Hot Rods y los Custom florecieron como antídotos al estilo relativamente aburrido de Detroit. Pero a finales de los años 50 los grandes fabricantes empezaron a imitar el aspecto aerodinámico de los Custom. Unos años después Detroit empezó a producir coches robustos y pequeños que combinaban el aspecto deportivo con la potencia de un Hot Rod. Las imitaciones eran increíbles pero los efectos fueron devastadores para los aficionados. Entonces un cliente podría ir a un concesionario y comprarse un Hot Rod por 4 o 5 mil dólares en vez de gastar el mismo dinero en un coche por el que habían pagado 3 o 4 mil. Detroit arruinó el negocio de la personalización. Los coches trucados y personalizados desaparecieron de las calles y esto duró un par de décadas. Pero aunque los clásicos desaparecían de la vista una cultura emergente hacía su aparición. Vamos a parcar allá. Al este de Los Ángeles una tarde de domingo una cabalgata de coches brillantes metalizados y con dibujos lineales practican un singular estilo saltarín. Para estos vehículos todo forma parte de un ritual que tiene décadas de vigencia el baile de los lowriders para mí son coches llamativos pero son más que eso son un estilo de vida tengo un vehículo que refleja mi propia individualidad este tipo apareció en los años 60 cuando otras formas de personalización estaban pasando de moda tiene sus raíces en los años 40 cuando los gurús de la moda de la época daban a sus coches un aspecto estilizado bajándolos lo más posible a veces poniendo sacos de arena en el maletero pero mientras se desarrollaba en las comunidades negras y latinas de California también se convirtió en parte de un movimiento social hubo un renacimiento cultural de los barrios negros y latinos en los 40 50 y 60 todo era música coches y creación fue una identidad cultural joven muy de Los Ángeles como los coches personalizados el aspecto de los lowriders evolucionó de los colores apagados a menudo gris o negro a más brillantes perlas y metalizados las primeras pinturas metalizadas se hacían con diminutos fragmentos de aluminio o cromo mezclados con lacas claras se aplicaba sobre la pintura base y las puntas de metal se cubrían con más laca antes de pulir lo rociamos y brilla es increíble se ve la profundidad la riqueza parece una manzana roja dan ganas de morderla aunque la pintura metalizada sigue siendo popular en los lowriders los coches contemporáneos también utilizan una combinación de esquemas lineales abstractos y líneas doradas los interiores han evolucionado del terciopelo y el velour al cuero con piel de avestruz e incluso de cocodrilo no reparamos en gastos usamos la piel de avestruz en los parasoles y en el salpicadero la mayoría de la gente lo cose aquí pero a nosotros nos gusta hacerlo a conciencia por todo el coche intentamos hacerlo sencillo y que quede bonito las pinturas representan imágenes míticas iconos religiosos y exaltaciones de la forma femenina el arte sirvió así para hacer que una comunidad se enorgulleciera de su cultura la exhibiera y usara el arte como un modo de contar una historia a diferencia de los murales que hay en las paredes las pinturas de los coches te permiten salir de las fronteras del barrio el principal objetivo de los low riders es llevar el coche lo más pegado al asfalto como sea posible las primeras técnicas incluían la colocación de neumáticos muy pequeños que acercaban el chasis al suelo en las suspensiones de muelles se quitaron espiras para acortar su alcance para las de ballesta se recolocaron las lamas para aplanar la curva y se calzaron los ejes con bloques para acercar el chasis a las ruedas bajándolo aún más una placa de magnesio unida a los bajos proporcionaba el espectáculo creando coloridas chispas cuando rozaba la carretera pero estos coches también tuvieron problemas con la ley para limpiar las calles de estos vehículos una ley de california de 1959 prohibió que ninguna pieza bajara de la llanta los preparadores de estos coches respondieron desarrollando sistemas hidráulicos alimentados por baterías que podían subir o bajar la suspensión con el vehículo en movimiento permitiéndole surcar carreteras de tercera y librarse de inspecciones de policía la evolución llegó cuando empezamos a añadir baterías el vehículo se levantaba del suelo porque iba muy rápido entonces a alguien se le ocurrió la idea de hacer algo para que saltara en Jomi Hidraulis al este de Los Ángeles un sistema de suspensión personalizado comienza con la instalación de bastidores de metal que se sueltan directamente al chasis desde el interior del maletero los muelles en espiral se cortan a la mitad y se fijan a amortiguadores hidráulicos este es un amortiguador de 25 centímetros aquí tenemos la parte circular y un tope este tope va dentro del muelle y esta pequeña pieza va soldada al brazo para que no se deslice así no se suelta nada y todo está en su sitio esto viene aquí cuando el aceite llega al manguito hay un eje aquí que se alarga y golpea la parte superior del bastidor comprimiendo el muelle y haciendo que el coche salte los cilindros están conectados con manguitos a bombas hidráulicas motorizadas similares a las usadas en los elevadores de los camiones que funcionan con aceite de motor las bombas inyectan y absorben fluido de los cilindros activando los interruptores del panel de instrumentos si quiero que baje le doy a que baje si quiero que suban le doy a que suban lo mismo ocurre con la parte de atrás en las dos esquinas cuanto más potente sea la batería más altura alcanzará este coche está equipado con ocho baterías dos bombas y cuatro interruptores ni mucho ni poco lo justo cuando alguien se sube al coche no le gusta que se ponga a saltar como un loco quiere llevar en las riendas los sistemas hidráulicos también están diseñados para ganar puntos en las concentraciones basándose en su atractivo visual parte de una exhibición total que incluye motores cromados y finas líneas bajo el capó cosas que antes no se consideraban apropiadas para un coche así ahora son normales y dan puntos las leyes actuales prohíben a estos coches hacer alardes más allá de los límites de las exhibiciones autorizadas pero hay concentraciones informales donde los rituales sociales e incluso los coches unen a generaciones de familias y amigos es gente familiar que quiere sacar a sus hijos quieren llevar a sus sobrinos primos tíos abuelos y abuelas es un tema familiar es pura afición no se lleva en la sangre es un tipo de vida nuestro tipo de vida los lowriders hacen el camino un poco más entretenido pero una nueva generación ha dado a los coches personalizados un nuevo giro derrapar una curiosa forma de espectáculo sobre ruedas hay una competición en la que los coches derrapan deliberadamente para hacer una serie de trompos en vez de correr hacia la línea de meta los participantes son juzgados según la ejecución y el estilo es un grupo de chiflados que compiten al límite chocando unos contra otros a pocos centímetros se trata de ver hasta donde puedes llegar empezó en Japón y ha atraído a toda una generación de aficionados que presentaron un nuevo tipo de coche personalizado en el sur de California en los años 80 el importado como los primeros hot rovers los aficionados dejaron su huella personalizando coches baratos en este caso japoneses como el Honda Civic y los convirtieron en guerreros del asfalto eran coches que compraban las familias de origen asiático para llevar a sus hijos al colegio el Honda Civic por ejemplo pero hubo gente que no quería que el suyo se pareciera al de todo el mundo le soldaban las puertas le cambiaban las llantas le ponían un alerón y lo pintaban de otro color además se podía competir hasta que apareció esta nueva raza de coches la personalización parecía anclada en el tiempo la crisis del petróleo de los 70 las normas antipolución y más tarde el control informatizado de los motores disuadió a muchos aficionados pero una generación criada con internet se conectaría al ordenador de a bordo y cambiaría las especificaciones del motor a menudo muy por debajo de su capacidad potencial los programas de gestión del motor que se usan para controlarlo se pueden hackear y cambiar los parámetros para obtener más prestaciones la durabilidad del motor ha mejorado mucho entre los años 70 y 90 y eso hace que sea más tolerante a las modificaciones los modelos importados también pueden ser hot rods de manera más tradicional instalando un turbocompresor una bomba que obliga al aire a entrar en la cámara de combustión a mayor presión ayuda a aumentar la potencia otro modo otro modo de hacerlo es inyectar óxido nitroso en la mezcla de aire y combustible lo que enriquece el contenido de oxígeno en los cilindros suelen ponerles turbocompresor cambian las cabezas de los cilindros y les inyectan óxido nitroso así nació toda una industria alrededor de un coche pequeño ante la creciente popularidad de los coches de importación mejorados los fabricantes japoneses y norteamericanos han aumentado su producción de piezas que pueden pedirse e instalarse con garantías es una forma de personalizar coches que están cambiando gradualmente la actitud de los propietarios han pasado de hacerlo todo ellos a encargar que se lo hagan ahora puedes llevar tu coche a un garaje y cualquiera te instala un turbocompresor grande admisión directa de aire y otras cosas se pueden hacer muchos cambios en el motor para tener más rendimiento en Pomona en Showcal Speed Shop de California han personalizado un último modelo de Chevrolet Cobalt equipado con un motor estándar Ecotec el conductor puede variar los parámetros de su turbocompresor pulsando un botón y alcanzar 390 kilómetros por hora este es un Chevrolet Cobalt es un coche con carrocería de acero como el de serie que se puede comprar en un concesionario trabajando con Industrias Rauch hemos instalado estas barras antivuelco este dispositivo Hans para proteger cabeza y cuello tiene un maravilloso botón en el volante con el que se puede aumentar los kilos del empuje 5, 10, 15, 20 de 5 en 5 es como en un videojuego a los preparadores de este tipo de coches también les gusta el estilo para muchos eso significa luces de neón y sofisticados equipos de vídeo y audio a menudo se exhiben en acontecimientos multimedia con DJs bailes y una amplia variedad de modelos aquí no disfrutarían muchos padres cuando vas a una concentración de este tipo te vuelves loco ahora las ferias incluyen modelos de coches de muchos tipos de carreras de derrapes y todo en uno todo tiene que ver con la estética ya sea la del coche parado o en acción quemando ruedas y derrapando es un deporte visual porque quiere sacar el máximo rendimiento del motor pero a la vez ver el humo oler es lo que lo hace emocionante hacen lo mismo que hacían los antiguos hot rodgers solo que tienen otra estética pero sigue siendo lo mismo pero aunque los modelos de importación definen la vanguardia del arte las viejas generaciones están dando un toque nuevo a sus clásicos en su momento expresión de subculturas hot rods customs low riders e importaner han adoptado las innovaciones de los otros para ser aún más homogéneos un crisol norteamericano sobre ruedas una de las grandes lecciones que sacamos de todo esto es que la gente normal tiene una gran cantidad de energía creativa y de talento artístico es extraordinario cuando ves un coche personalizado y piensas que sus artífices son obreros empleados o contables nos recuerda el ingenio innato que hay en cada uno de nosotros quien sabe a donde llegaremos este es este es un GTO roadster de los años 60 ¿cómo sería conducir un coupé GTO en 2005 y 6? esto nos da una idea de lo que hacemos aquí en california para el legendario George Burris el futuro de los coches personalizados pasa inevitablemente por su pasado su Pontiac GTO rediseñado combina la potencia al viejo estilo con el equipamiento moderno como las puertas de apertura vertical ruedas de 50 y 55 centímetros y cámaras instaladas en los pilotos traseros que envían imágenes a monitores montados en el salpicadero quité los retrovisores ahora todo lo tengo en el salpicadero tengo dos monitores y veo en un ángulo de 45 grados terminará generalizándose se sea aficionado o no todos se parecerán a este GTO y hay que disfrutarlo la personalización de coches se ha convertido en un gran negocio el garaje donde comenzó Vique del Broc Padre se ha convertido en una gran planta de fabricación mi padre tenía la idea y el dibujante encargado la trazaba en una pieza de madera después pedía más espacio debajo del carburador o una forma más cónica ahora lo hacemos mucho mejor porque disponemos del equipo adecuado ahora Edelbrock fabrica más piezas que ninguna otra compañía sus productos insignia colectores y cabezas de cilindros se siguen haciendo en la fábrica desde el diseño computarizado a la fundición mecanización y empaquetado para la venta final lo entregamos para sacarlo de la caja e instalarlo en el motor esa es la clave del programa pero también sigue existiendo la demanda de Hot Rods de la vieja escuela ahora es posible pedir un coche por correo o venir a una tienda como la nuestra y comprar el coche por piezas o construido es muy fácil tener algo que parezca viejo pero que funcione de modo moderno Brian Brennan lo acaba de hacer su carrocería de un modelo A del 32 con un chasis del 29 combina un estilo clásico con prestaciones contemporáneas la rejilla es de un Ford del 32 con un añadido de otro igual el capó es de tres piezas es de aluminio y está hecho a medida el marco del parabrisas se parece al del modelo A pero no lo es es otro elemento a medida la suspensión delantera tiene unas horquillas fabricadas en SoCal en Pomona California y los neumáticos se parecen a los primeros de carreras el interior tiene un estilo muy tradicional muy sencillo un asiento corrido en cuero negro es un roster y en mi caso he preferido no ponerle techo muchos piensan que estoy loco por querer conducir sin techo pero a mi me gusta ver cosas que ellos no ven en esta cultura automovilística típicamente masculina puede que los coches personalizados sean el juguete más preferido de los hombres símbolo y objeto de una antigua y romántica búsqueda por un lado puede que personalizar el coche se traduzca en querer atraer a una bella mujer por otro el propio coche lleva elementos de mujer los coches son masculinos o femeninos depende de sus propietarios también depende del estado emocional del dueño pero lo que sí es cierto es que los automóviles nunca te dicen no pero lo que sí es ¡Gracias!